¡Aplausos! ¡Tres dedos! ¡Ya la levanta! Y la pelota es que se escapa para un saque de arco. Transporta la pelota a zona de ataque. Buen anticipo jugando para afuera. El árbitro que detiene el juego hay mano. Vaya mala suerte. ¿Por qué? ¿Por qué le ponen la mano en este momento? ¡Arreglado a los pilotos del giro! ¡Los 30 de rolero! ¡Gol! ¡Maticando el empate del partido en el momento justo! Difícil encontrar un gol más fácil que es de Mario Sinorquero. El equipo este que le acaba de cajar el gol, que juega por 10, porque el arquero acá no se ve por ningún lado. Sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó esa pelota. Con esta atajada, el marcador sigue igual. ¡Gol! 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 Mucho que le vayan a uno u otro! El árbitro nos regala 30 minutos más. ¡Gol! 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 Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota! ¡Gol! 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 Pase, va, pase! ¡Viene nadie! ¡Nadie nos detiene! Muy bueno el esfuerzo Para aplaudirlo Qué habilidad Para quitarse rivales Está para pegarle El gol El gol Que le da la ventaja en el partido Es que hay que decirlo De nuevo el fútbol Te da lo que le entregas Habían generado muchas ocasiones Y estamos jugando mucho mejor que el contrario Y por fin lo pueden festejar Veamos otra vez ese gol Atacan por los costados Gino Ferruzzi Están moviendo la pelota Con una elegancia Se abre espacio Puede ser una oportunidad Boettner Topa con enorme precisión Epa Y la pelota que sale Disparada Esa pelota que pasa por el arquero Para que arranque la jugada de nuevo La va a cruzar Tiene compañía Gran visión defensiva Para anticipar esa pelota Se viene el silbato Así lo dice el árbitro Se termina el primer tiempo extra ¡Gracias! 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 Acao encuentran definición O nos vamos a los penales Le pega de cabeza Ahí va el cabezazo Marito ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad Le tiraron una masita Hasta yo la podía ver Pero peluche le tiraron Un peluche Y ha caído un regalito Con mono y todo el pie Peligro, peligro Se viene el centro del área De cabeza Cabezazo Y el tapadón en el fondo Mucha paridad Entre estos dos equipos Quedan poco Cinco minutos ¿Quién lo gana? Penal No hay duda alguna Es penal Pero solo le ha sacado La amarilla Bueno Pero al menos Esos los que han ganado No han perdido el hombre Pero si tienen un penal en contra Asume un riesgo Asume un riesgo Tirándose al piso Mario Y tiene que pagar las consecuencias Se llevó por delante Al contrario ¿Y qué otra opción tenía el referente? Gran piso ¡Es penal! ¡Es penal va de momento! ¡Lo hizo más el punto penal! Ha cumplido con la tarea encomendada marcando el penal. No todos los penales terminan de gol, está claro, pero este le pega muy bien. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. ¡Gracias por ver el video! Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Limpio, limpito para robar el balón. Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. ¡Ya vendrá otro! Esta es la expresión de júbilo que el deporte permite a aquellos que haciendo bien la tarea, que esforzándose duro durante un largo trayecto consiguen la cosecha ante tanto esfuerzo sembrado. Mario, son merecidos campeones, han dado todo dentro de la cancha y están seguramente deseosos de registrar cada uno de estos momentos. Vos lo viviste ya alguna vez en un terreno de juego el ser campeón y hay momentos que rivalicen con este muy pocos en la vida de un profesional. Sí, lo más lindo de esta vida es, bueno, primeramente jugar al fútbol, la suerte que me ha tocado. Y segundo es poder ganar, ganar una final o llegar a una final y después ganarla mucho mejor. Pero realmente estos momentos hay que vivirlo, hay que disfrutarlo porque no sabes cuándo van a volar. Hay una realidad en el fútbol, Mario, en estos momentos de lo único que pensás es del esfuerzo que has puesto para individualmente conseguir este éxito colectivo. Hay una cantidad de momentos que estos jugadores guardarán por siempre en su memoria y que valdrá la pena visitar, seguro, gracias a que hoy han logrado el título. Los momentos en los que sacrifican espacio con su familia, con sus amigos, la entrega en cada uno de los entrenamientos, el esfuerzo por armar un grupo homogéneo que trabaje hacia el mismo objetivo. A veces el fútbol te da alegría y a veces te da tristeza. Este equipo creo que dentro de todo ha tenido la motivación suficiente como para llegar a este momento de festejos. ¿Por qué? Es lindo festejar después de haberse consagrado campeón. Ahora, mañana, cuando se vean, en cualquier parte, en los diarios, en la tele, o alguien que lo ha filmado, mucho mejor porque ya lo estás viendo que matan. ¡Vamos! 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 Por lo menos esos son los que han ganado, no han perdido el hombre pero si tienen un penal en contra. ¡Lo hizo desde el punto penal! ¡Gracias por ver el video!